220 mil tazas de café se servirán este fin de semana en el eje cafetero. El parque de Simón Bolívar de Chinchina Caldas, que hace parte del paisaje cultural cafetero, es el escenario escogido por autoridades regionales y familias cafeteras para romper dos récords Guinness, el de la taza de café más grande del mundo y el número de personas reunidas alrededor del café. La invitación es a que todos los colombianos, este próximo sábado, 15 de junio a las 10 de la mañana, en la plaza de Bolívar del municipio de Chinchina, el emblemático municipio cafetero de Colombia en el departamento de Caldas, nos acompañen para que tengamos este gran homenaje a la caficultura nacional, a los cafeteros colombianos y a romper estos dos récords Guinness.